Buenas amigos, soy Alon. En este vídeo veremos con la ayuda de mi colaborador Javier Galeano cómo hacer una mezcla súper sencilla, pero que nos quedará bien en la mayoría de las situaciones. Estate muy atento que empezamos. Déjame que te enseñe a hacer una mezcla con la que es imposible que te equivoques. Entonces, es muy sencillo. Lo único que tienes que tener en cuenta es la estructura de la canción. Digamos que una canción tiene varias partes. El principio habitualmente se llama introbrick, cuando hablamos de canciones originales, extendidas, remises, cuando no hablamos de canciones que son radioedit a las cuales eliminan la parte del principio y la parte del final de esas versiones extendidas o bien versiones originales para hacerlas de consumo muy rápido para la radio, por así decirlo. Bien. Una canción que esté hecha para un DJ debe tener una parte inicial que se llama introbrick y una parte final que se llama outrobrick, que lo que me permite es hacer ese tipo de mezclas, ese tipo de beat matching para que pueda sincronizar, acompasar, en fin, mezclar canciones. Bien. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en la estructura de esta canción que tengo en el deck A, en este caso, por ejemplo, tengo una canción que empieza con una serie rítmica sencilla. Muy fácil de mezclar, ¿de acuerdo? No hay mucha instrumentación, por lo tanto, me permite conocer bien dónde está el ritmo y poder sincronizarlo de una forma fácil. Bien. ¿Qué pasa? Que luego tiene como una pequeña parte donde entra un pequeño brick, una pequeña parada donde retiran esa parte donde está el bombo, donde están los graves, para crear un poquito de tensión y que ya arranque con más instrumentación, ¿vale? Hablamos del pequeño brick y hablamos del drop. El drop va a ser donde empieza la instrumentación, ¿vale? Donde empieza esa subida. Luego, la canción transcurre ya con el grueso protagonista de la canción hasta que llega al gran breakdown, ¿vale? Una canción puede tener uno, dos, tres breakdowns, bricks paradas, donde el productor retira instrumentación, sobre todo esa parte percusión, bajo, donde deja a veces frases melódicas, frases vocales, donde crea subidones a través de un boil up. Bueno, pues tienes que tener en cuenta que esta canción lo que tiene es, a simple vista, un pequeño brick y un largo breakdown, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre me esperaré de todos los breakdowns que tenga, de todas las paradas, al último de ellos. Y donde llega el drop, donde explota, donde rompe esa canción, es donde voy a lanzar el primer beat de la canción que he elegido para mezclar. Yo tendré nada más que el primer beat seleccionado, listo para mezclarlo, ¿de acuerdo? Previamente, como he tenido muchísima canción para prepararme, ¿qué he hecho? Pues he ido sincronizando la velocidad. Miro a ver qué velocidad lleva. Bueno, pues va a 128 bpm. Hago esa sincronización visual en el otro CDJ. Perfecto, voy probando, a ver, afinando un poquito en el tempo fader esos decimales para que se queden perfectamente sincronizadas. Además, he utilizado ese momento en el que estaba trabajando con las dos canciones, escuchando, preescuchando en los cascos para ecualizar. Esto significa, sobre todo, que la mezcla del sonido sea perfecta. Para ponerte un ejemplo sencillo, si yo una mezcla la hago con los dos knobs de graves puestos a las 12, para que le hagas una idea, sería como ponerlo en cero. De esa manera, lo que voy a hacer es una saturación de graves en la mezcla. Va a tener demasiado bombo. Y eso es negativo. Lo ideal sería o bien que quitásemos uno de esos knobs o que hiciésemos una mezcla entre los dos para que esa mezcla de graves sea lo equivalente a una. ¿De acuerdo? Más o menos explicado rápidamente, aunque entraremos en detalle un poquito más adelante, te puedo decir que eso es lo que he hecho cuando la canción número uno estaba sonando. ¿De acuerdo? He hecho el ejercicio de sincronización, de ecualización. Lo tengo todo listo. Bien, pues lo que voy a hacer es esperar ese último drop para en cuanto llegue disparar la canción número dos. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer con el fader abajo. Si yo, cuando la canción que está sonando en el... explota, rompe ese drop y tengo la canción B con el fader arriba y le doy al play, lo que puede pasar es que no sea tan exacto como yo creo que puedo serlo y que la canción entre desfasada y no quedaría bien. Entonces, lo que voy a hacer es lanzarla con el fader abajo y de esta manera corregir preescuchando con el botón de cue. ¿De acuerdo? Voy a poner cue, voy a poner el mixing mode entre master y cue justo en el centro. Voy a activar el cue también del master para poder preescuchar qué está pasando. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando llegue ese drop, lanzarla y yo, solamente yo, podré escucharla en los cascos. Tú, de momento no. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que pasen 32 beats. Voy a esperar que pasen 8 compases de 4x4. Voy a esperar que pase una frase. Todo esto que te he dicho es lo mismo. Para ir subiendo, haciendo un fade out progresivamente. Y además lo voy a hacer de forma camuflada. Para que tú casi ni te enteres que estoy haciendo la mezcla. ¿Cómo? Primero elimino completamente el grave de la canción que voy a meter. Y poco a poco voy subiendo el fader. Poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya están las dos arriba. ¿De acuerdo? Y cuando haga otra frase de 32 beats, ¿de acuerdo? Va a llevar dos frases de 32 beats desde que llega el drop. Aquí habrá un cambio. Entrará un cambio de ritmo, entrará un bajo, habrá un cambio de instrumentación notable. Y aquí lo mismo, solo que la canción número 1 ahora va a ir perdiendo instrumentación y la canción número 2 va a ir ganándola. El cruce es perfecto y siempre que hagas una mezcla así, siempre te quedará bien. Ejemplo, mirad, vamos a lanzar la canción a través del hot cue en la barada, en el breakdown. Bien, hemos entrado en la parada de esta canción que se llama Stories. Y tengo preparada aquí, que si te la enseño un poquito, mira, subo el fader, toco el cue, que si lo tienes pulsado suena, pero cuando lo levantas el dedo vuelve al punto inicial. ¿Veis? Ahí está debajo preparado mi primer beat, ¿de acuerdo? Bueno, pues el canal 2 lo bajo. No me interesa que nadie lo escuche. Esto lo voy a hacer solo en mis auriculares, gracias a que tengo pulsado el cue de ese canal. Dejo que la canción vaya progresando. Dejo que ese breakdown transcurra y que la gente lo disfrute. Sobre todo los sonidos melódicos, que vienen heredados de los sonidos más tranceros, pues la gente vive este momento como un auténtico subidón. Bien, nos queda muy poquito. Tan solo es tener un poquito de paciencia. No te adelantes, porque esa impaciencia es lo que puede hacer que tu mezcla no salga perfecta, ¿de acuerdo? Si la haces como te digo, nunca te vas a equivocar. Está a punto de romper, se nota por la tensión que se crea, por los efectos. Estoy preparado, tengo el play. Puedo ayudarme mirando la forma de onda para ver cuando viene el bombo. Le doy al play. Corrijo la fase si tengo que empujar ese job dial o bien tengo que frenarlo. Más o menos, como te digo, vamos a aprovechar para dejar esta canción 32 bits, ¿de acuerdo? Y una vez que han pasado, como te digo, quitando los graves de la canción número 2, voy a subir poquito a poco. Entra camuflada. Corto graves a la canción número 1, porque ahora quiero que pierda importancia para que gane la número 2 y subo sus graves. La canción número 1 va perdiendo instrumentación. Se va quedando en solamente un pequeño ritmo y la canción número 2 va llegando a un breakdown. Pues lo ideal va a ser que cuando llegue ese breakdown, anule completamente la canción número 1, hago un fade out y me quedo en la parada de la 2. De esta manera, sin tener ni idea de hacer una sesión como DJ, conseguirás hacer una sesión de 1, 2, 3, 4 horas, las que tú quieras, sin equivocarte. Tan solo tienes que hacer eso, lanzar la canción cuando llega el drop final. Lanzar el primer beat o un hot cue desde los primeros compases de la canción, ¿de acuerdo? Aprovecha el intro brick de la canción número 2 para tener una mezcla limpia. No te metas muy en el centro, porque si no conseguirás que entren partes muy melódicas y se notará más tu mezcla, ¿vale? No será una mezcla tan limpia. De esa manera, según te pida la canción, quítala antes, córtala haciendo un corte o un fade out, como mejor te parezca, y tu mezcla será perfecta. Esto es solo el principio. ¿Quieres aprender muchísimo más? Javier, Galeano y yo hemos desarrollado un supercurso de más de 7 horas de duración en el que veremos todas las técnicas que utilizan los profesionales para hacer mezclas de calidad. Si estás interesado, tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Os dejo con la promo del curso avanzado. Buenas, soy Alon. Y yo soy Javier Galeano. Y juntos vamos a ser tus instructores en este curso de DJ. Javier Galeano, también conocido como Moeb, es técnico de sonido y DJ profesional hace más de 25 años. Combina su carrera en las mejores cabinas con la de locutor de radio en activo, así como productor musical y formador de futuros DJs, siendo director de Metro Dance School y Plastic CLM. Alon, por su parte, es técnico de imagen y sonido e imparte formación musical desde hace una década. Algunos de sus cursos han sido seguidos por más de 2 millones de personas y tiene un canal de YouTube dedicado al mundo del DJ que supera los 100.000 seguidores. En este curso de unas 7 horas de duración, veremos desde cero todo lo que necesitas saber para hacer mezclas de calidad. Aprende con nosotros cómo instalar paso a paso Recrobox 6, el programa de gestión musical de Pioneer DJ, así como todas sus configuraciones. Veremos cómo buscar música en internet, descargarla a la mejor de las calidades, organizarla y cómo utilizarla de forma eficiente. Trabajaremos con los multireproductores CDJ3000, así como con sistemas todo en uno como la DDJ400, DDJ800 o la XDJ-XZ de Pioneer DJ, abriendo así lo máximo posible el abanico de posibilidades que nos ofrece esta marca nipona. Te enseñaremos a sincronizar, a compasar, ecualizar, mezclar, utilizar efectos y herramientas para ser creativo en tu sesión como DJ. No tendrás dudas sobre cómo funciona el mezclador de Pioneer DJ DJM900 Nexus 2, el estándar, en una cabina profesional. Profundizaremos en aspectos importantes del software, del hardware. Te daremos nuestros trucos y consejos adquiridos tras muchos años de trabajo y aprendizaje. Disfruta de estas horas de formación y domina perfectamente tanto una cabina profesional como un equipo para tu home studio sencillo y accesible. Además, tendrás la posibilidad de aclarar tus dudas con nosotros y seguir paso a paso tus logros y avances.